Con un viejo senderito viene mi niño Aguantel Al tranco de su burrito levantando por valer Y en su cabellera rojo un pañalito de selva De lejos me esté endulzando con su calado rosita Cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita Para que su aguita aclara la de todas mis penitas Los tramos bien sostenidos con un horquillo de tabla Y una plantita de alfaca pa' que el agua no se caiga Como el camino en ruido por el mundo se espalda Mocita de mis amores por si te dejo beber Con tu amor yo te canto, te canto esta chartera Pa' que siempre me recuerde a mi monocita batería Por la mañana temprana va cruzando la monarca Y en la rama florecida los pajaritos te cantan Tu nombre es la melodía que se entona en mi papá Dicen que el agua del río se convierte en un veneno Si acaso eres tan tarde no ha de venirme a conter Me consola de cantar solito esta chartera Posa linda no ha de venirme a conter Posa linda necesita saber de tu sufrimiento Posa courtida por sol, también perdida por viento Pero sos aguita dulce que me molesta sediento Cosita de mis amores, cosita de primavera, con mucho amor yo te canto, te canto a esta chacarera, para que siempre me recuerdo que mi mamacita me atenta.